Diría que lo principal a reseñar es la preocupación. La preocupación no es sorpresa, porque no es una cuestión que haya aparecido de repente en los medios de comunicación, sino que van años, pero en particular en los últimos meses, con un repunte muy importante de noticias que claramente indican que durante muchos años el Partido Popular ha sostenido una trama corrupta que ha utilizado el dinero público, el dinero de los madrileños y las madrileñas, para fines de partido o personales. Creo que no añado ni una gota de información al respecto, porque me parece que esto es cada vez más de sentido común. Preocupación, diría, también por las escasas explicaciones que se han dado hasta ahora. Apelar a una realmente inverosímil conspiración de la Guardia Civil y de Podemos para no explicar las informaciones publicadas, que son, repito, informes de la Guardia Civil, pues creemos que no está a la altura de la gravedad de los hechos que se señalan en esas informaciones. Y por lo tanto, diría que como gobierno municipal lo mínimo que esperamos son explicaciones ante la prensa, porque nadie que se reclame regenerador político puede ponérselo ante los medios de comunicación sin aceptar preguntas ante una cuestión de estas características, y ante los grupos políticos en los órganos de control de la Asamblea de Madrid, de las comisiones de la Asamblea de Madrid, que creemos que es lo mínimo que puede hacerse ante la presunta gravedad de las informaciones publicadas e investigadas por la Guardia Civil.